Bueno, este quizás sea un juego que parece más difícil de lo que es, ¿vale? Aquí vamos a tener que ganar a ese maniquí que viene detrás nuestro y cada vez que consigamos pasar por una meta antes que él nos darán puntos para ello vamos a utilizar los dos gatillos de abajo, ¿vale? Bueno, eso se trata de pasar sin chocarte Aquí vamos a tener que cubrir el balón, ¿vale? Cubrimos el balón con LT o L2 Aquí, bueno, aquí os podéis ayudar del LB o L1 para ir despacito y superar los obstáculos según las flechas Aquí vamos a tener que esperar a que esa flecha que viene por ahí abajo, ¿vale? Llegue a su fin, ¿vale? Para poder, esta será nuestra salida sin que el rival nos quite el balón Aquí tenéis que tener cuidado de no chocaros porque si os chocáis vamos a alertar, digamos, a ese defensa que está esperando por ahí abajo, ¿vale? Y luego nos será muy difícil, así es que cuidado con no chocaros Una vez que nos superamos ese tema, vendrá el defensa a quitarnos el balón Seguir las flechas como siempre Y luego, pues bueno, frente al portero intentar marcar gol para conseguir el mayor número de puntos posibles en el menor tiempo posible Y como podéis ver, bueno, pues la cantidad de puntos ha sido bastante alta Aunque, bueno, nos lo hemos pasado por poquito, nos lo hemos pasado, ¿vale? Esto es cogerle el truco a todos los juegos porque os iréis atascando en cada uno de los juegos Pero ya veréis como tampoco es tan difícil como parece, ¿vale?